Hola, bienvenidos a mi canal. Me encanta que estén una vez más aquí acompañándome, testeando productos. Mi nombre es Vero Valdivia y pues vamos a comenzar este video. Hoy les traigo, ya me había tardado la verdad, ya desde cuando lo tenía, pero una cosa y otra y se me iba y no podía grabarles el maquillaje nuevo que nos está presentando Class. Ya les he hecho una variedad de videos de varios productos de Class que la verdad hasta ahorita han sido muy buenos. Entonces vamos a ver la base de maquillaje, qué tal nos va. Ya me la apliqué previamente porque no me gusta hacerles el video de primera impresión porque a veces las puedo confundir. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera vez no me gustó, no la apliqué o me faltó aplicar algo o este, no sé, ya cuando me la aplico digo, ay, debía de haber hecho esto y tal vez funcionaba. Entonces me gusta más ya aplicarla de una forma que ya les dé un review más completo sobre este, pues los productos que les vaya a testear y así ya no sé, se quedan con menos dudas o pretendo yo que no se queden con dudas. Yo compré el tono 30WP, viene por tonos, vienen variadones y pues es de la marca Class, como les digo, pero su línea es We Cosmetics. Nos dice que es una suaviza y humecta la piel por su extracto de avena, entonces no es tanto como mate pues para las pieles grasas. Yo mi piel es mixta, pero últimamente he notado que mi piel ya es más normalita, ya no es tan mixta como otros años. Yo ya siento como que mi pH se está balanceando. ¿A qué se debe? La verdad no sé, estoy haciendo lo mismo, pero como que siento que ya se está balanceando, tal vez le da, no sé. Y pues nos dice que aplicar sobre la piel limpia y previamente humectada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya la debemos de tener preparada. Yo ya la preparé con mi primer, con todo lo que se debe poner, humectante, todo, ya nada más para hacerles el review de la base de maquillaje. Entonces deben de tener ya lista su esponjita. Ya tengo aquí mi esponjita húmeda. Recuerden que debe ser húmeda la esponja para tener una mejor aplicación. Vamos a ver qué tanta cobertura tiene. Yo me la aplico así sobre la piel. No me gusta ponerla en mi mano y luego de mi mano acá. Prefiero o en la esponja. Vamos a ponerla mejor en la esponja. Vean, a ver. Lo que sí noté es que el tono es como grisáceo. Miren, da un tono grisáceo, no es amarillo, es como grisáceo y deja en la piel una sensación, este, pues grisácea, rara. Pueden ver. Es muy fácil de trabajar esta base de maquillaje. No es tan difícil como algunas otras. Tal vez es por el tipo determinado que tiene, pero eso sí no, no es muy cubriente. No tiene cobertura amplia, pues. Más bien, no cubriente, no tiene tanta cobertura. La verdad que de esta base, no sé qué decirles, no sé qué decirles, porque, a ver, déjenme ver si, si me la, me puedo acercar. Este, se está haciendo y yo ya lo había notado, pero no había querido, como aceptarlo, pues. Hagan de cuenta como que se divide, como que no se, no se funde con la piel, como que, no sé. Déjenme agua a la, a la, a la luz para que vean el, para que vean cómo se, se ve. Miren, aquí notenlo. Como que se agruma. Y como pude trabajar con la base de maquillaje. Ya me la había puesto una vez y yo creí que había sido, tal vez, algo que yo hice mal. Pero se agruma. Miren aquí. Se hacen como pellejitos. No sé si, ay, la cámara está muy desenfocada. No se funde bien con la piel. La verdad que es el primer producto de esta marca que no me gusta nada. No lo puede trabajar. No lo puedo trabajar. Si le aplico más. A ver, me lo voy a aplicar directamente. Que a lo mejor, o sea, no se le va a poner en la esponja, pero por lo regular cualquier maquillaje se pone en la esponja. Pues no. No. No se acomoda. Ya traía todo mi kit. Ya me había pasado, pero yo creí que no preparé bien la, la, de hecho, miren, la piel se me ve grisácea. Pueden ver. Se me ve como gris, se me ve como paca. Nunca me había pasado. Yo cuando mencionaban que los, que, que los, las dos tonos te daban como grises, yo no entendía como gris. Hasta ahora con esta base de maquillaje ya entendí cuáles son los tonos grises. No sé si notan. No pude trabajar con, con la base de maquillaje. No pude y pues no, no me gustó. A mí no me gustó. A mí no me funcionó. Mi piel, como digo, ya se está, es mixta, pero ya es más normal. Y no me funcionó. No se fundió, no se acomodó. No, no pude trabajar con ella. No sé qué pasó. Déjenme en los comentarios si ustedes ya, ya la trabajaron y qué les pareció la base de maquillaje, pero a mí no me gustó. Tan solo el tono grisáceo no me gustó. Entonces aquí les dejo mi review de esta base de maquillaje cero. La verdad es el primer producto de class para el rostro que no me gusta. Es el primerito. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Nos vemos en un próximo video. Adiós.